Perdóname si te hago llorar Perdóname si te hago sofrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdóname si te causo dolor Perdóname si te digo adiós ¿Cómo decirle que me amas? 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 Luego te fuiste, y que al final estabas, no te dijiste, y sin más nada, porque no sé, pero fue así. Así fue. Te hablé de lo mejor de las suertes, yo me propuse no hablar de verte, y hoy que has vuelto ya de solo hay nada. Ya no puedo, no debo quererte, ya no te amo. Yo me he enamorado de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Yo me he enamorado de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino, de un ser divino. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aplausos. Aplausos. Aplausos.